Música ¡L Oye ¿Lleva la llave de mi coche? NADA ¡Y va a Silvia y Silvia está dormido en el coche! ¡Ah, vale! ¡Ah, pues yo voy a contar! ¡Ah, que el que no las tiene soy yo! ¡Ah, ah! ¡Va bien, maletero! ¡Ya, pero es que yo prefiero ir a esquirar! ¡No hay que cortar el tamaño! ¡Oh, una gente! ¡Era la mejor pequeña de todas! ¡Javi, Javi! Javi, Javi, da igual que sea la más pequeña, pero será más jugueta, ¿no? ¡Era aquí! ¡Era aquí! ¡Era aquí! ¡Era aquí, ¡ah! ¡Era aquí! ¡Era aquí, ¡ah! 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 ¡Ah, se ve lo que ya! ¡Ala baja, baja! Sí, está ahí ya. 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 Sí, está ahí. Sí, está ahí ya. 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 Sí, está ahí ya.